El equipo de Tigres Dorados que participa en la tercera división del fútbol mexicano inició sus visorías para reforzar a su equipo con jóvenes oaxaqueños. La observación de talento se realizará hasta el día 20 de noviembre en la cancha de una universidad privada que se ubica en San Raimundo, Jalpan. Las categorías que pueden acudir son los nacidos en 1995, 1996, 1998 y 1999. Los interesados deberán presentarse con Short y Playera Blanca. Actualmente, el equipo pelino se ubica en la primera posición de su grupo y en la quinta posición de la tabla general con 27 puntos, pero con partidos aún pendientes. Para MBM Deportes, Jair Toledo.